¡Estoy condenado! ¡Me ayuda! ¡Estoy condenado! Soy muy diferente, me tope con alguien, creo que sí querré. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volver ni la vez. ¡Estoy condenado! 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 Gracias.